Por otro lado, Migraciones atenderá a partir del miércoles 30 de mayo, las 24 horas del día, de lunes a sábado, a extranjeros en su sede central de Breña. Los trámites que realizarán en el horario ampliado son cuatro. El cambio de calidad migratoria para obtener la residencia en el Perú, prórroga de residencia, solicitud de visas y el permiso temporal de permanencia PTP, dirigido a los ciudadanos venezolanos que ingresaron al Perú de manera regular y permite a los migrantes venezolanos gestionar en línea el acta de permiso de trabajo extraordinaria provisional. Ciudadanos extranjeros que ya cuentan con citas reservadas para realizar sus trámites podrán reprogramar para una fecha más cercana ingresando a www.migraciones.gov.pe. Según el grupo de Lima, Eru aparece como el segundo país con más migrantes venezolanos, 298 mil después de Colombia, 800 mil.